Hoy que la patria avanza segura y firme sin un paso atrás Con la fuerza de su gente trazando caminos de libertad Prohibido olvidar ese pasado, de oprobio y de indignidad Nuestros sueños hoy son de alegría y de justicia, de amar la vida y la paz El pasado sábado 28 de enero, el gobierno nacional, a través del Miduy Realizó la entrega de 40 soluciones habitacionales a las familias del barrio Néstor Jiménez En el cantón Francisco de Orellana Viviendas que buscan garantizar el buen vivir de la ciudadanía Una inversión del gobierno de 213 mil dólares aproximadamente Le entregamos una vivienda digna para que viva con dos cuartos, sala, comedor, baño interno Para que viva cómodamente y pueda disfrutar con su familia, un humilde hogar Los beneficiarios agradecen al gobierno nacional por la construcción de esta obra Cristalizando el sueño de contar con una vivienda digna En realidad muchísimas gracias porque no hay forma de en verdad de agradecer que hoy, por hoy Tengamos una casa, que podamos decir esta casa es mía Muchísimas gracias gobierno, muchísimas gracias Midubi, muchísimas gracias alcaldesa Muchísimas gracias a todos los compañeros, hicimos un buen trabajo y tenemos nuestra casa Bueno, la obra me parece muy bien porque habemos muchas personas que no tenemos la facilidad de tener una casita de cemento Entonces con la ayuda del gobierno ahora lo estamos logrando Y yo me siento muy feliz, muy orgullosa de que tenemos un gobierno que nos ha ayudado, nos ha sacado adelante Y bueno, también los señores Midubi que también nos ayudaron muchísimo, la señora alcaldesa con material para relleno Entonces sí, estoy muy agradecida con el gobierno que tenemos El gobierno nacional busca el bienestar para las familias apuntando al desarrollo y al buen vivir como enmarca la política pública Efectivamente se ve la preocupación que el gobierno nacional dentro de las políticas públicas Está buscando siempre el bienestar y apuntalando el tema del derecho al buen vivir de las familias que necesitan Y que de otra manera buscan a través del Midubi, cambiar o mejorar el estilo de vida que van a las personas En este caso y por hoy se entregan de manera profesional estas viviendas A las familias que estamos mencionando son 40 Y hasta aquí yo creo que estamos para acompañar en este evento de mucha importancia La década ganada Visítanos en nuestra cuenta en Facebook Gobernación Orellana En Twitter, arroba Gobernorellana En nuestro canal de YouTube Gobernación Orellana